Hola, ¿cómo están? Yo soy Bettina y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sigo con las cajitas para el Día del Padre. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta cajita fácil, personalizada de flor. En la parte interior pueden colocar dulces o chocolates o el obsequio. Amigos, antes de ir al paso a paso, quiero recomendarles este vídeo. Súper caja de Mario Bros. para el Día del Padre. Está ideal para esta fecha, súper linda la cajita, espero les guste. El link se los dejo en la descripción. Vamos con el paso a paso del vídeo de hoy. Van a cortar un cuadro, ahí tienen la medida. Y vamos a trazar 4 centímetros, 4 centímetros y trazamos las líneas. Vamos a medir ahora 11 centímetros, trazamos la línea. Y de nuevo vamos a medir 4 centímetros y 4 centímetros. Ahora, en este lado, vamos a medir de nuevo 4 centímetros. Trazamos la línea, 4 centímetros. De nuevo trazamos la línea, 15 centímetros. Y vamos a trazar la línea. Y 4 centímetros y de nuevo 4 centímetros. Esta sería la base. Vamos a repasar las líneas con el lapicero sin tinta o también pueden utilizar la tijera. Vamos a repasarlas para que a la hora de hacer los quiebres sea más fácil. Amigos, recuerden compartir el vídeo con sus amigos y hacerme algún comentario, que otra cajita quieren. Vamos a hacer ahora si los quiebres. Miren que se hace más fácil si lo repasamos. Vamos a hacer la tapa, van a cortar un cuadro. Ahí tienen la medida. Y vamos a trazar en sus cuatro lados 3 centímetros. De nuevo vamos a repasar las líneas. Cuando digo que 17.3 o para medir esta, esto es 17 más 3 rayitas. Y cuando digo 21.3 se mide así, 21 centímetros y contamos 3 rayitas. La tapa tiene que quedar más grande que la base. Hacemos los quiebres y cortamos así. Vamos a doblar acá estas partes, estas esquinas y aplicamos silicona líquida para armar la tapita. Y vamos a armar así. Bueno, ahora vamos a tomar la base acá. En esta parte voy a acercar. Van a dibujar como una flechita. Y acá en esta parte una rayita así como inclinada. Hacia la derecha. Vamos a trazar así. Vamos a hacer acá igual. Esta rayita la hacemos para este ladito. O sea, como para el lado izquierdo. Y de nuevo hacemos acá la flechita. Trazamos las dos líneas. Ahora vamos a medir estos lados. Vamos a trazar así las rayitas. Así como están observando. Trazamos las líneas. Esta la hacemos como al lado derecho. Trazamos la línea. Y hacemos acá la flechita. Y trazamos las líneas. Es súper fácil de hacer. Vamos a cortar en todos los lados. Esto lo hice porque la base la voy a hacer diferente. Como para que quede con el borde. No quede con un borde delgado. Sino que quede mejor. Estas dos partes. Las vamos a cortar. De todos los lados. Y vamos a aplicar silicona líquida. Y pegamos. Pegamos así como voy a pegar. O sea, estos dos lados. Queda súper bonita una cajita así. Y es súper fácil. Se ve como que si fuera difícil. Pero no. Es súper fácil. Vamos a doblar así. Y vamos a aplicar silicona líquida. A mí me gusta utilizar silicona líquida. Porque si al pegar me equivoco. Se puede despegar más fácil. Con la otra silicona no. Entonces vamos a pegar así. Miren que es muy fácil. Y me encanta el terminado de esta cajita. O de la base. Vamos a aplicar silicona líquida en estos lados. Y ahora sí. Vamos a pegar. Como pueden observar. Miren que los lados quedan de lo más de bonitos. gruesos, gruesos, puliditos. Miren. Me gustan mucho. Bueno. Ya quedaría lista la base. Seguimos con una cartulina para forrar la tapa. Ahí está la medida. Vamos a medir 3 centímetros. Que es la medida de la regla. Yo por eso pongo la regla. Porque la regla mide 3 centímetros. Igual en este lado. Es decir. En todos los lados. Vamos a medir así. De a 3 centímetros. O sea que serían 3 más 3,6. Igual acá en este lado. 3. Y 3. Lo estoy haciendo de una vez con el lapicero sin tinta. Vamos a hacer los quiebres. Esta es una manera fácil de forrar también la tapita. Vamos a cortar así estos 4 lados. Igualmente vamos a cortar estos. Ahora voy a tomar la tapa. Y vamos a aplicarle silicona líquida. Para que no vayan a quedar arrugas. Porque me parece que con el colbón. El pegamento blanco. Al pegar. Quedan arrugas. Y con la silicona. Pues me parece que no quedan. Nunca me han quedado. Voy a aplicar ahora silicona líquida. En estos lados. Y vamos a forrar. Así lo hice como rapidito. Para que este video no quede tan largo. Y aún haciéndolo así. Me quedó largo. Pero bueno. Vale la pena verlo todo. Y vamos a terminar de forrar. Bueno ya nos quedaría así la tapita. La vamos a colocar. Y miren como quedó bien. Vamos ahora a decorar. Vamos a tomar un marcador verde resaltador. Ya ustedes miran. Yo lo voy a tomar. Porque me queda bien para este color verde. Y vamos a hacer corrosquitos. Como para que no quede un fondo muy plano. Entonces es muy bueno hacerle decoraciones. Me parece que queda más bonita. Voy a tomar esta cartulina blanca. Voy a acercar. Vamos a medir así. Dibujamos a flor. Miren que fácil. Y ahora vamos a pintar los ojitos. Hacer los cacheticos. Estos son marcadores permanentes fluorescentes. Y vamos a delinearla. Voy a delinearla de nuevo. Para que me quede más grueso. Y cuando corte. No le quite como el marcador. O la línea negra. Voy a hacer acá la manito así. Miren que fácil. Por eso la estoy haciendo con flor. Porque el color es fácil de dibujar. Y vamos a pintar así. Ya la recorté. Para deslizar. Vamos a aplicar silicona líquida. Y vamos a pegar. Esto es como un vasito para cerveza. Con foamy blanco. Vamos a hacer una bolita. Esto es para hacer un baloncito. Para pintar un baloncito. Que no lo pinté. Porque se me hacía más largo el video. O sea no lo dibujé. Y vamos a hacerle así la espuma a la cerveza. Acá ya la recorté. Vamos a aplicar silicona líquida. Para pegarle la espumita. Y el baloncito como les dije lo dibujé. Vamos a pegar. La botellita. Si no saben hacer un baloncito. Pues pueden pegar uno. Imprimen una imagen. Es muy fácil. Y vamos a hacer la manito. Así como cogiendo la botellita. Lo iba a hacer de foamy negro. O con foamy negro. Pero como les digo. Para no hacer muy largo este video. Que de pronto no se cansen viéndolo. Pero estaba fácil de hacer así. Me parece que es más fácil. Y con marcador resaltador naranja. Vamos a darle como color al vaso. Al vaso de cerveza. Delineamos con café. Esta parte de la espumita. Hacemos estas rayitas. Delineamos esta parte igual. Y acá voy a hacer unas rayitas. Con la plancha voy a termoformar el baloncito. Es muy fácil. Solo hay que tener cuidado. Pegamos el baloncito. Voy a hacer acá dos rayitas. Y vamos a escribir un mensaje. Que también lo escribí. Súper fácil. Este mensajito. Con la letra fácil. Eres un padre. Maravilloso. Signo de admiración. Voy a hacer acá unos punticos. Esto es como para decorar. Igual acá en esta parte. Y con pintura acrílica. Y la puntica del pincel. Voy a hacer acá unos punticos blancos. Miren que le da como más vida. Igualmente voy a hacer punticos. Acá en esta parte. Bueno ahora voy a tomar papel seda. Y voy a picar. Que sería para colocarle a la base. Recuerden que ahí pueden colocar. El obsequio que desee. En dulces, chocolates. Vamos a tapar. Y ahora voy a utilizar. Una tira roja en cartulina. Pueden utilizar también cinta. Y foamy. Solo que quise hacer este moñito fácil. Esta es una cinta ilusión. Y vamos a pegar así. Como les digo. También pueden hacerlo con cinta ilusión. Pero también pueden hacerlo. También con cartulina. Que queda muy bien hacerlo con cartulina. Y vamos a pegar alrededor de la tapa. Amigos recuerden compartir el video con sus amigos. Y comenten que no veo que están comentando los videos. Entonces no sé si les gusta. Me regalan el like. Espero el like de ustedes también. Bueno, aquí ya quedó pegado. Vamos a tomar estas tiritas. Esto es según el tamaño del moñito. Por eso no coloco ahí como la medida. Van a pegar así. Si lo quieren más grandecito. Como deseen. La otra tiritas. La otra tiritas es más delgadita. Mide un centímetro de alto. Y vamos a pegar así. Miren que es un moño muy fácil. Se pegan así las dos partes. Y las amarramos con la cinta ilusión. Igualmente pueden colocarle un pedazo de foamy si quieren. Pero a mí me parece que es más fácil hacerlo así. Vamos ahora a pegar acá el moñito. Y así terminamos. Espero que les haya gustado el video. Y que si no se han suscrito. Se suscriban a mi canal. Hasta la próxima.